El mantenimiento de las calles en el centro histórico de nuestra ciudad estará a cargo de una empresa privada debido a que el Ejecutivo Nacional dispuso de un presupuesto para este fin, con algunas condiciones, según lo explicó el regidor Miguel Ángel Tinajeros. Durante muchos años el centro de la ciudad ha sido abandonado, motivo por el cual hemos solicitado el año pasado y felizmente este año ha sido acogido por el despacho de la municipalidad el hecho de que se realicen mantenimientos integrales de lo que significa el centro de la ciudad. Se ha aprobado el mantenimiento de alrededor de 12 avenidas, 12 calles en el centro de la ciudad donde se va a intervenir, se va a levantar todo lo que significa el adoquinado y se va a poner un nuevo adoquinado, nuevas veredas, nueva señalética. Este hecho efectivamente se ha realizado, se ha convocado al concurso público correspondiente y entiendo que ya se ha debido firmar el contrato respectivo y se debe iniciar. También es necesario tener en cuenta que este dinero, este presupuesto, no es de la Municipalidad Provincial del Cusco sino proviene del Gobierno Central que ha emitido normas para la reactivación económica dentro de ellos ha solicitado que se envíe los denominados IOAR que en este caso es mantenimiento, en este caso mantenimiento de las vías del centro de la ciudad. Se ha enviado a la ciudad de Lima, ha sido evaluado por la ciudad de Lima y se nos ha asignado el presupuesto correspondiente para estas obras. En un inicio, la propia Municipalidad Provincial del Cusco y a pedido expreso de quien habla ha hecho las gestiones para que este mantenimiento se realice de manera directa por parte de la Municipalidad. Sin embargo, el Gobierno Central nos ha respondido y nos ha dicho que en este caso debe realizarse por terceros, es decir, en aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado motivo por el cual es que se ha realizado la convocatoria a concursos públicos y ya se ha adjudicado. Según lo manifestó, este presupuesto es única y exclusivamente para este fin y debe ser ejecutado en un plazo determinado, por ello se optó por esta modalidad. Mire, entiendo que conforme al expediente técnico debe ser alrededor de dos meses y medio aproximadamente y esperemos que se inicie lo más pronto posible. Sé que es época de lluvias, lo contrario significaría esperar que pase la época de lluvias y que inicien las actividades. Sin embargo, la Municipalidad ha apostado por que se inicie inmediatamente este tema. El regidor, sin embargo, dijo que la mayoría de calles que se ubican en el centro de nuestra ciudad no recibieron el mantenimiento adecuado en los últimos años, por lo que es necesario realizar este trabajo. Mire, el mantenimiento integral del centro histórico realmente es un tema preocupante porque no solo se trata de estas 12 calles o 10 calles que se van a realizar ahora último, este año, sino que además estamos pidiendo que otras calles adicionales se puedan ampliar. Entiendo que en la gestión pasada, lamentablemente, se ha tratado de desmotivar el ingreso al centro y se ha abandonado el centro histórico. Este hecho lo vemos ahora con las calles que lamentablemente están en un estado catastrófico y que con esta intervención esperemos que queden muy bien para que puedan circular no solo los vehículos, sino transitar a las personas.